Estamos a pocos días de final de año, de diciembre en Quito Lo loco es que en estas épocas es invierno en Quito ¿Por qué es invierno? Porque estoy despejado allá Y mirá lo que es ese de este lado De este lado parece la oscuridad, pleno día Parece el fin del mundo Pero negro, negro, boludo Son las 3 de la tarde, boludo, son Y del otro lado, todo el despejadito, el cielo hermoso Pero si está frío, está fresquito Bien de montaña